Ay Dios mío Ay Dios mío María Maralina mira que porque tú eres el pollito más bonito del solar Ay cabito Ay si yo pudiera andar Ay bendito, bendito cabito Yo sería un general Quizás no sería atractivo Quizás no sabía cantar Pero ay bendito, bendito cabito Yo sería un general Ay Dios mío Ay Dios mío Si yo pudiera andar Ay Dios mío Si yo pudiera Así se debe bailar Ay 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 si yo pudiera andar contigo me iba a casar Así se debe bailar Así se debe bailar Ay cabito 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 Así se debe bailar Así se debe bailar Ay 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 si yo pudiera andar yo sería un general Así se debe bailar Así, baila cabito, baila cabito, cabito, cabito Pero que baila mi rumba, para que pueda dos apacudar Así, se me va a bailar Así, se me va a bailar